Colpin es una asociación de laicos católicos con sede en más de 12 países y en Costa Rica se encuentra en Pérez Celedón. Se trata de personas que trabajan como voluntarios con grupos de distintas comunidades del cantón en el reforzamiento espiritual y desarrollo integral de sus integrantes. También apoyo a mujeres que hayan vivido alguna problemática. Yo trabajo como coordinadora de la Asociación Cristiana Católica Colpin Costa Rica y esta asociación se dedica a trabajar con laicos católicos. Trabajamos en lo que es capacitación, formación en todas las áreas, en la área espiritual, social, laboral de las personas y tenemos grupos en diferentes comunidades. ¿Cuál es el objetivo de dicha asociación? Es empoderar a las personas, ayudarlas a salir adelante. Tenemos demasiado talento acá en la región, gente que hace cosas hermosísimas, que trabaja muchísimo y les ayudamos para que puedan capacitarse más, para que también puedan vender sus productos y es ir abriendo mercados y posibilidades, sembrar esperanza en la gente, porque a veces la gente con la situación que tenemos, la situación económica que tenemos en nuestro país, pues pierde un poco la fe y es empoderarlos para que retomen otra vez el camino y para buscar rutas todos juntos. Dentro de esta agrupación existe también la ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica o que solamente quieran compartir con otras y reforzarse espiritualmente. Este grupo se reúne todos los martes a la una de la tarde en Barrio San Andrés, donde también realizan manualidades y comparten una tarde de café. Sí, en la ciudad de San Isidro, en Barrio San Andrés, tenemos ahí una casa colping, es una infraestructura en donde se reúnen mujeres desde hace siete años. Estas mujeres comparten, hacemos oración, trabajamos mucho el empoderamiento de la mujer y también manualidades, todo de forma gratuita. Este viernes y sábado se realizará el Congreso Internacional en San Isidro del General, donde habrá participación del Secretario General de la organización, así como los coordinadores de las diferentes sedes a nivel mundial. Sí, el próximo viernes y sábado vamos a tener acá una capacitación en la ciudad de San Isidro. Viene el señor Marcos de Mele, que es el Secretario General de Colping Internacional y va a estar capacitando a miembros de juntas directivas Adonoren de diferentes países, Centroamérica, Caribe, México y recientemente que se nos unió también Colombia. Es por eso que hacen el llamado a los generaleños también para que asistan a la Feria de Emprendedores que tendrán este sábado en el Parque San Isidro del General a partir de las 10 de la mañana.